¡Eh! ¡Ahí hay otro, aquí hay otro! ¡Muere, muere, muere! ¿Peter? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Una foto salpada! ¡Echa otra vez! ¡Toma otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola, chicos! Hoy tenemos una carrera de Lucky Blocks espectacular. ¡Hola! Vamos a estar jugando en el mapa de fuego, con Bowser allá atrás y con los loques de fuego. ¡Wow! Ven por acá. Vamos a estar compitiendo, Chelita y yo. A ver quién gana. Ahí está la foto, Chela, que está más fea. Que es la mía, que está muy guapa. ¡Más fea! Yo soy muy bonita. A ver, aquí tenemos un Lucky Block gigantesco y cada uno tiene su pickaxe y su comidita y unos bloques por aquello que se nos destruya, porque aquí todo se va a estar quemando. ¡Te va a estar quemando! ¡Quemarás! A ver, la creadora de mapa. ¡Quemarás a quemar! ¡Sadi, muchas gracias! Y venga, vamos para abajo. A ver, la persona que logre llegar a la meta final, que estaría hasta allá en fondo. ¡Oh, mira, aquí están las reglas! Sí, está en inglés. La persona que llegue al final será la ganadora y después, después, nos haremos una pelea a muerte súbita. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, ya quebraste! Ya está destruyendo. No, fue usted. Yo no fui. Ya, ya, ya. Lo ponemos ahí y lo ponemos ahí. Ya está. No hemos quebrado nada. Ya. Ya, ya. Listo, nos ponemos en modo sobrevivencia y con lo digas. Le damos, ¿eh? No me peques. Un poquitito nada más. Un poquitito. Escondida. Tómate. ¡Ah, pero eso sí me pega a mí! Venga, venga. Ya, 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 ya. Ok. Ya, no me tires. ¿Lista? Ok, lista. Tres, dos, uno. Vamos. ¡A pegarle, Abshela! No me peques. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Si te sale un pozo, tienes que brincar adentro, ¿eh? No te los puedes esquivar. ¡No! ¡Otra vez estoy aquí arriba! Otra vez estoy aquí arriba también. ¿Pero qué es esto? A ver, si no los puedo matar. ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡No para allá, no para allá! A ver, a ver. ¡No, no me pegue, no me pegue! ¡Voto, voto! ¡Voto, voto, voto, voto! ¡Voto, voto, voto! ¡Venga, nos falta uno! ¡Oh, mira! ¡Ahora sí sirvió! ¿Sí sirvió? El esponco. A ver, a ver, a ver. ¡No, mire, mire, mire! ¡Muere, muere, muere! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Muere, muere, muere! Yo pensé que sí era otro. ¿Y por qué me agrede? Gente, me acaban de agredir. ¡Dios! ¡No, no! A ver, corremos, 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 corremos. ¿Quién es? ¿Peter? ¿Hola? ¿Peter? ¿Peter? No, no, porque te agredí. Perdón, Peter. ¡Ay! No, pero yo le puse Spawn Point otra vez y se me sirvió. Spawn Point, ya está. ¡Oh! ¡Peter! ¡Wow! ¡Se fue un hueco! Peter, necesito que me estor... Tu arma estu armadura, por favor. ¿Qué más, Peter? No, no, Peter, está muy violento. A ver, ok. Ahora sí me sirvió, ¿eh? ¡Peter, adiós! ¡Vamos, corremos, corremos! Me voy desde Peter. Peter, está muy violento. Vamos, vamos. ¡No! ¡Pero, pero, pero... ¡Bueno! ¡Pero, entra, entra, entra! ¡Vamos, vamos! ¿Por dónde vas? Aquí al principio. ¡No! ¡Pero ya es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, más bloques! ¡No! Tienes que abrir todos los bloques que te salgan. ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Ah! A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Esto es todo! ¡Oh, Fire Lucky Block! ¡Oh, Golden Boots! ¡Me sirve! Seguimos. Un disco. ¿Esa parte no... A ver, esto, esto, esto... ¡Un montón de fuego! ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Que me esmolaron todos! ¡Me estoy tomando mi camino! ¿Por dónde vas, Sheila? Ah, voy detrás. Voy detrás. Ok, voy, voy, voy. A ver. Más bloques de lado. ¡No! A ver. Este no me sirve. Esto. ¡Ay, eso sí! Toma, todo para afuera. ¡No, no, no! ¡Plexig, no! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Vamos! A ver. ¡No! ¡Exploté! Ok. ¡Ostras, al principio! Vamos a ver. ¡No, no! Aquí está Peter otra vez. ¡Peter, por favor, ten piedad! ¡Peter, pero vete! A ver. ¡Peter, por favor! Otro. Peter. A ver, sálgame algo bueno. Deme algo bueno. ¡Peter, pero... ¡Ay! ¡Venga! ¡No, pero Peter, déjame pasar! ¡Hola! ¡Hola! Venga, Peter, adiós. No, mátelo, mátelo. No, no, no. Ya para, ya para. A ver, déjale una madura o una espada o algo bueno. Ah, tengo... Tengo unas botas. De oro. No es que... No es que un montón muy buenas son de oro, nada más. ¡Oye! ¿Cómo le llego? ¡Otra vez, Dios mío! A ver, es que suba acá, suba acá. ¡Ay, ay! A ver. ¿Ya? A ver. De morirme, de morirme. Dejen de matarme. ¡Ay, no! ¡Pero y esa trampa! ¡No! ¡Yo, otra vez al principio! ¡Ay, Dios! ¡Ay! A ver. ¡Wow! Era un... Un creeper. Voy muy atrás. Voy muy atrás. Voy muy atrás. Va muy atrás. Yo estoy al principio otra vez. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. Ya te pasó otra vez. Vamos, vamos. ¿Qué te pasó otra vez? Aquí lo que importa es ganar. Lo que importa es ganar. Vamos. Oh, no. Vamos. ¿Y ahora cómo ha pasado esto? Eh... Alrededor de reconstruirle. ¡No! Ok, ok. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Venga. Ok. ¡Ay, pero...! A ver, a ver. No dejen ningún bloque. ¿Qué queda uno? ¿Qué? Esto no me sirve. A ver, a ver. Es que se me quedó el alimentario muy rápido. Como armadura, pero... Se cayó. ¡Dios! ¡Uh! Un bloque de... De diamante. Eh... ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cayó otra vez! ¡Dios! ¡No! Siempre que voy a llegar al spawn. Cuando llegue al segundo piso, puede ser un spawn. Otra vez. ¡Ah! A ver, a ver. Otra vez. Corremos, 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 corremos. Es que tanto fuego y tanta lava, por el amor de Dios. Me da miedo de volver aquí. Me caigo, me caigo, me caigo. Que no me caiga, que no me caiga. Te pego. ¿Cómo que me pegas? No me toque, muévase. Si pudiera pegarte, de acá te pego. A ver, a ver. No me explote, no me explote. Me pasa primero. No, no. Explótese, por favor. A ver, a ver. Paso por acá. Está un poco complicado esto. ¡Ay, ay, ay! Me caigo. A ver. Ok. Listo. Seguimos. ¡No, pero! ¡Dios! A ver. A ver. Por el amor de Dios. Otra de estas. Ah, se explotó. Venga, venga. Eh, ¿esto? Ok. Bueno, ahí es tu problema. Venga. Pues gracias. Vamos, segundo piso. Aquí le ponemos set. Spawn point, vamos. Spawn point. Ya está. Seguimos. Seguimos. No, otra de estas. Solo me salen de estas pozos. ¡No! ¿Aló? ¿Cuál pozo? Los pozos. Ya no sé ni para dónde voy. Para allá, para acá. ¿Cuándo? Ah, para allá, para allá. Venga, venga. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo pensé que estaba diciendo como pozos de cabeza. Ah, no, 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 no. Yo dije... ¡Oh, una espada! ¿Esto qué es? No sé qué tipo, pero una espada. Venga, sigo por acá. Ok. ¿Esto qué es? ¿Acá? ¿Acá? A ver. Por acá. ¡No, no, no! ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me estoy muriendo? ¡Dios! ¡Oh, un montón de lava! ¿Esta lava dónde cayó? Ok. ¿Aló? ¿Ya dónde estoy? ¿Esta lava? Ah, venga, ya pasé la lava. No hay problema, ¿eh? Ah, pues bien. A ver, no hay ningún bloque allá. Ok, venga, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos. Aquí, aquí, aquí. Ok. Vamos. ¿Y esto? ¿Y esto? Yo aquí... Usted ahí va... ¡Pum, pum, pum, pum! Yo aquí tan más... ¡Ay, Dios! Un pozo. ¡Oh! Bueno, seguimos. Pues, ¿no pasó nada? ¡Uy, una poza! ¡Ay! Acabó de cómo explotas. Qué dicha que... Que puse el resto. Acabó exactamente cómo explotas. Eh, sigo por acá, sigo por acá. Vamos, vamos. Conejitos, no. ¿Y esto qué hay? ¡Uy, vamos! A ver. ¿Qué? ¿O Leather Pen? Pues, no necesito Leather Pen. ¿Aló? Ahora sí. A ver. ¿Y mi pico? ¿Se me fue de verdad, pico? ¡Ay, Dios, no! Acabó de llorar una explosión. ¡No! ¡No! ¡Por favor, sáqueme de aquí! No, no, quédese ahí. ¿Y a dónde caí? ¿Aló? No, no. ¿Pero y esto? Sí. Que me tiraron ya al piso. A ver, ¿cómo voy para allá? ¿Y ahora cómo paso con esto? ¿Esto no lo puedo romper? No, yo estoy por el lado. Camino estoy por el lado. ¡Ay, Dios! A ver, ¿a dónde iba yo? ¿Yo por acá? Ahí están mis pecas, ya lo veo. Gracias, pecas. ¿Ese? Sigo, 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 sigo. Ahora hay mucho. A ver. Ah, eso está bien. ¡Ay, me caí! ¡No! Vamos bien, vamos bien, venga. Vamos bien. No, yo voy mal. Muy mal. Siento que me va a caer otra vez. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Con la manita. Con la manita, ¿ves? Así, con la manita. Vamos, ahora sí. ¡Seguimos! ¡No! ¡Opa! ¿Y esto? ¡Vamos! A ver. ¡No! ¡Pero Dios mío! ¡Dejen de explotarme! ¡Las cosas de estas! A ver, a ver, a ver. Brinco, 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 brinco. ¿Por dónde vas? Aquí abajo todavía. A ver. Agarro aquí, agarro acá. Gente, acuerden que al final va una pelea. Por eso necesitamos agarrar los mejores objetos. Que podamos. Una pelea, yo no sé. Yo estoy aquí tan mal ya. Estamos. Seguimos, seguimos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Pero otra vez! ¡Dios! ¡Que no quieren que gane! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Yo no... Yo no... Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Qué? 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 ¿Dónde andas? A la par. No ve que cada rato me explota. Es el bloque... Es el bloque de fuego. Allá te viste, estás quemándote. ¡Qué fuego! Porquería esta. A ver, a ver, a ver. Sigo yo por acá. Oigo, no sé ni siquiera... Oh, ahí estoy. Ahí todavía... Ni siquiera he pasado. Dios mío, otra vez me van a... ¿Ve? Otra vez. Venga, venga, venga. Y lo peor es que... Oh, ¿y ahora dónde estoy? Tiene todos sus bloques de atrás que ha dejado tirados. ¿Por qué? Porque tengo que devolverme cada rato. Esto es horrible. A ver. No me gusta. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Dale, dale. Otra vez. Ya, vamos. Ya, otra vez. Toma, otra vez. ¡Otra vez explotada! A ver, a ver, otra vez. Dios mío. Igual ya casi llego al final. Así que te pondré fuera de tu miseria. No. Pero otra vez estas. Me sale pozo tras pozo tras pozo tras pozo. Dios. Venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo es posible que llegaste tan rápido y yo aquí todavía? Soy un experto. Un experto. Un experto en el fuego. Ve cómo están esos todos destrozados allá atrás. Dios mío. Sí, no se puede hacer nada. Es que me salen muchas cosas. Otra vez un montón de bloques. Otra vez otro pozo. Dios. A ver. Otro pozo. Otro pozo. No. Esto me va a matar. No, 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 no. Yo sabía que me iban a matar. Dios. Mira, mira, mira. Para que no hagan que haya trampa. Venga, de detrás. Espera. A ver. Estoy todavía en... Ok. Ah, trampita, eh. A ver. Esto está horrible. Aquí está mi spawnpoy que supuestamente no funciona. Así que lo ponemos manualmente por aquello. Spawnpoy, ya está. Seguimos. Eh, a ver. Ya acabo de subir al siguiente piso. Vamos. Vamos. Por favor, déjame ganar. A ver. A ver. ¡No! Los flotes, los flotes, los flotes. Venga, 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 venga. ¿Qué hay ahí? ¿Una espada? No. ¿Pero ahora qué tengo? Un spawner. No, 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 no. Venga. Vamos. Vamos. ¿De aquí qué hay? No. No me sirve nada de eso. Vamos. Sigo, sigo, sigo. Cáiganse. No, esqueleto. Vamos. No, esqueleto. Ese esqueleto y yo vamos a pelear. Tenemos un problema. A ver. ¡No! Tiense otra vez. Marcia ya sufriendo. Venga, vamos a ir a matar al esqueleto. Vamos. 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 ¿Dónde estás tú? Está por allá, ¿no? Toma. ¿Pero esto qué hace? ¿Este loco qué le pasa? Toma, ¿eh? ¿Querías? Toma. Vamos. Vamos. Y estás pa... ¡Uy! Esto es tan bonito. Tan bonito. A ver, a ver, a ver. ¡Qué montón de bloques! Me falta un montón todavía. A ver. A ver. Seguimos. Vamos. 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 ¿Las pociones las podemos usar? Eh, sí. ¡No! Ya exploté. A ver, a ver, a ver. Agarremos todas las cosas buenas. A ver. Tengo una espada de Netherite Lucky Sword. Pega nueve de ataque. Yo tengo una Fire Lucky Sword. Ah, yo tengo una Fire Lucky Sword también. Me acaba de salir. Pega seis de ataque, pero pega rapidísimo. Sí, very fast. Vamos. ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? A ver. Aquí no me tengo que meter, ¿verdad? No. Vamos. Venga. 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 ¡Otro pozo! Vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Este, este, este. No, 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 no. ¡Ay, qué susto! ¡Eh, qué susto! Eh, 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 eh. ¡Mueran! 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 ¡No, no, no! ¡Pero, no, no! Va a estar un poco difícil matar a esos bichos, ¿eh? ¡Ay! ¿Se mataron otra vez? Yo creo que fue usted. ¿Yo? ¿Yo? ¡Y los bichos esos! ¡Ah, pero no, no, eso no soy yo, son ellos! ¡Ah, pues es culpa suya! Sí, bueno, es culpa mío, sí, eso. ¡Venga! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo pasamos de esto? A ver, no, necesito una estrategia. ¿Cómo pasar esos bichos? Sí. A ver. Yo no sé, pero me van a matar otra vez. ¡Venga, venga, venga! ¡Pero de ahí! ¡No, no digo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, Dios mío! A ver, los vamos a poner en peaceful a estos bichos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora me estoy quemando otra vez. Peaceful, ya está. A ver, a ver. Peaceful, ok. Ya, adiós. Dios mío. A ver, a ver, a ver. Caminito. Ok, subimos. Subimos, 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 subimos. ¡Ah! Paz y calma, Dios. Paz y calma. Eh, pues voy por acá. Eh, a ver, ¿por dónde iba? Voy por acá. A ver, ¿por dónde iba? Pero se me ha roto el piso. ¿Se le ha roto el piso? Ah, no, este es el suyo, ya. El mío está acá. Ah, ese es el mío. Ese sí. ¿El que no tiene piso mío? Acá. Eh, no, el mío es que... ¿Opiesto? Me quemo. ¡Au! 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 Perdón. ¡Au! ¡Au! A ver, a ver. Eh, construimos entonces. Debe para arriba. Acá, acá. Acá, acá. Eh, acá. Venga. A ver, a ver, a ver. Que no me salgan más bichos, por favor. ¿Qué le voy a hacer? Un bote de agua. Ok, perfecto. ¿Y esto? ¿Y esto que me acaba de salir? Y si pudiera brincar bien, pero no. Uh, enderpearls. Vamos. Ya, ya veo el final. Ya veo el final, Marce. ¡No, no! Espera, espera. Pero vea. ¡Dios! Ya veía el final. Ahora me voy a volver todo hasta atrás. Muera, 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 muera. ¡Ay! ¡No, otra vez! ¿Y esto qué es? Ahora me va. A ver, a ver. Sigo, 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 sigo. Otra vez hasta arriba. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Estoy cerca, Marce. Estoy cerca. Acabaremos esta miseria. A ver, a ver, a ver. Esto no me gusta. Sí, pero tiene más cosas usted que yo. Eso no es lo único malo. Venga, por aquí hay que meter que volver. Vamos, la recta final, Marce. Bueno, ¿y cuándo puedo poner el spot point? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! A ver, ¿dónde estás? Arriba, ahora en esta línea. Pues ponla ahí, está bien. A ver, a ver, a ver. Igual ya casi llego. Me faltan cinco bloques. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Victoria para... ¡No! Espera, 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 me falta uno, falta uno. ¡Ay, otro bloque me salió! Imagínate que ahora este me mate. A ver... No, no puedo salir. A ver, este ya se fue, este ya se fue. A ver, mi último bloque, Marce. Mi último bloque. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos esto acá? A ver, no me mates, por favor, no me mates. ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Pero me faltan las padas, me faltan las padas! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Victoria para mí! ¡No! Oiga, ¿qué mapa más difícil, por el amor de Dios? ¡No, es que el montón de fuego! ¡Todo se quema! ¿Qué es todo eso? ¡Por el amor de Dios! ¿Y eso es? ¡Dios! Venga, Chelita, hora de que nos demos unos buenos mequetazos. ¡Oh, my God! ¡Pero mira todo lo que me faltaba a mí! ¡Sí, te falta un montón! ¡Dios! ¡Vale, vienes! ¿Dónde estás? Ahí. Ah, allá arriba. ¡Tum! Sinceramente, eh, agradezco que haya ganado, porque estaba algo muy difícil esto. No. A ver, vamos a botar unas cosas para prepararnos a una peleita muy rápido. Esto va para afuera. Oh, espera, ¿y el crafting table? ¿Así? Eh, no hay crafting table. No hay crafting table. ¿Qué crafting table? ¿Qué crafting table ni qué crafting table? Sí, pues, necesitaba, eh, eh, no sé, cosas. Ahí, ahí. A ver. ¿Lingering Potion o Regeneration? Voy a regalar esto. Toma. Me gustaría saber. Oh. Oh. Güey. El que tengo es mejor que el que ese. A ver, a ver. Bueno, si es 5 y dice 2.40. La parte más importante es que logré ganarte acá. Así que, venga, venga. ¿Qué pasa si te veo con uno de estos? ¡No, no, no! Estoy viendo mis cosas. Espérense. ¿Lista? No, no, no. Vamos. 3, 2, 1. Me como mi enchante golden apple, primero que todo. Ahora sí, ven, 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 ven. Tengo un realito para ti. Ay. Corre, 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 corre. Es que explota muy lento. Ah, 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 ah. Ah. Corre, 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 corre. Ay, ay, ay. Toma, no, no te he matado todavía. Espera, venga, venga, venga. Ay, ay, ay. Venga, venga, venga. Espérense, ¿dónde estoy? Ay, ay, ay. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Pero me va a botar, me va a botar. Toma, toma. Me va a botar, pero me va a botar. Ah, me va a botar. No, 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 no. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡No! ¡Dios! He ganado la carrera y he ganado la batalla. Hoy sí, hoy sí me ganaste. Ay, Dios. Venga. Esto no se va. Chicos, ha quedado destrozado. Pobre Bowser, mire. ¡No! Le ha quedado destrozado todo el mapa a Bowser. Por el amor de Dios. ¿De dónde quedé yo? Mira el Bowser. Me ha tocado que levantaba a Chela. No, le faltaba más de la mitad del traga, Chela. No, es que cada vez que me botaban y me botaban y me botaban y me volví a botar. Chicos, esperemos que les haya gustado el video. Esta carrera ha sido un poco turbia. Ha sido un poquito difícil. Nos hemos quemado. Nos hemos roto los pisos. Nos hemos caído. Demasiado difícil para mí. Pero bueno, lo importante es que he ganado. Eso es lo que importa. Ah, eso es lo que importa que ganaste. Si les gusta el contenido, más que la gente, denle suscríbete al canal, a la campanita y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, Chaito. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.